bueno muchachos ahora vamos a un lugar que nunca he ido y según lo que estaba viendo en el mapa es un lugar bien bien pequeño y como un poquito complicado para llegar así que acompáñenme en esta nueva aventura mi nombre es la si recuerden de siempre estar positivo y nunca negativo así es muchachos ahora mismo voy yo para un lugar que es una finca la verdad que nunca he ido no tiene tax y no sé si me conviene más que me carguen en la calle y para el tráfico o entrar por el alley de ribecha por la calle cita la verdad que hay que esperar para llegar a ver qué tan ancho es o cuál es la manera más fácil para yo entrar puedo llegar de dos maneras puedo llegar por el norte yendo para azul y entonces me va a salir plan si quiero entrar para el lugar porque si entro de cabeza se me va a ser más difícil para salir es mejor hacer entrar de espalda con el camión de ribecha que entrar de cabeza eso pienso yo porque así tú tienes más control sobre el tráfico mientras que si tú entras de cabeza cuando vaya a salir no va a tener control sobre el tráfico cuando un carro venga o algo no lo va a saber mientras que si lo hace la otra manera así entonces lo que yo voy a hacer es que voy a entrar por el sur me va a salir un poquito más lejos pero voy a quedar en el lado que no es ciego siempre hay que evitar eso siempre siempre así que vamos a ver qué pasa bueno muchachos les tengo buenas noticias acabo de llamar al lugar y me dijeron que si pueden sacar la mercancía a la calle así eso me evita a mí yo batallar por lo menos tres o minutos a mí me gusta trabajar de una manera fácil digo la verdad en el sentido fácil que no me gusta poner las cosas difícil si se puede hacer más fácil porque hay personas que dicen sabe que lo voy hacia mi manera lo voy hacia así yo soy un bacano y esto pero la verdad que yo no soy un bacano yo contra más fácil mejor para mí así es llamé le pregunté y nada me dijeron que sí eso es lo que ustedes tienen que hacer cada vez que ven lugares que son como apretado ya estamos en el campo aquí vamos aproximadamente a 35 millas la velocidad aquí a 40 pero siempre que anda un poquito más lento de lo que diga la velocidad por si acaso uno tiene que frenar así que nada vamos a ver cuando llegamos a ver como es bueno aquí ya estamos llegando ya la calle está cambió de color como pueden ver es todo finca por aquí y la calle pequeñita la trataría una fila de carro pero de que me salí de la carretera principal ya se desaparecieron todito así es aquí a 35 millas por hora estoy yendo a 25 el lugar si no me equivoco es aquel edificio blanco que está allá bueno yo creo que este es el lugar aquí mira ya llegué entonces vamos a poner intermitente y decirle a la persona como que como que salgan tú sabes vamos a agarrar aquí voy a parar porque aquí me meto perfecto intermitente ponemos los frenos nada me voy a desmontar el camión a ver qué tal es el asunto y abrir la puerta claro que sí tengo que abrir la puerta para qué yo aprendí el rifle antes de salir para qué viniera caliente todo la temperatura está a 4 esto tiene que estar a menos 20 todo venimos aquí y la ponemos a menos 20 porque es helado allá abajo están las personas pero lo que le estaba diciendo muchachos si yo venía por aquí pues por ahí y vas un desastre mire se ve que hay espacio pero la realidad no hay mucho para salir de bien incómodo también verdad ya se están preparando por allá vamos a abrir la puerta acá un guantecito que me compré ahora para el invierno le cuento que la temperatura está a 70 grados que alivio se va a decir todo y el cambio hay que lavarlo de nuevo ok perfecto tengo que ir allá y arreglar todo eso vamos a que se salga un poquito él el frío para arreglar todo aquello está allá bueno ahí me van a traer la paletica tengo varios pico soldado yo habría aquí de una vez bueno me trajeron la paleta ya rapidito así cuando es bueno muchachos ¿cuántos tenemos? solo un solo un? perfecto me voy a ir aquí ok vamos a hacer eso aquí aquí ok puedes ponerlo aquí ok 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 la voy a dejar ahí mismo como es pequeñita pero todo esto cuando llegue a la próxima parada arreglo todo y que me den mis papeles lo necesito ya sí para que se salga vale 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 que se salga ha ¿Quieres un copy de la Silver Lady? Sí, por favor. Vale, suena bien, gracias. Se cerró arriba. Se cerró arriba. Me encantan estas carreteras por acá. Bien bonito. Miren muchachos, cuando ustedes vayan a tomar una decisión, yo quiero que ustedes agarren un papel y un lapicero y anoten todo, todo, todo lo que ustedes dan en el camión, el tiempo, el tiempo que pasan fuera de su casa, tiempo de dinero, absolutamente todo. Y después que ustedes tengan todo eso, hagan un análisis de arriba abajo. Tú lo vas a hacer primero, tú solo, y después lo vas a consultar con otra persona de confianza o le pagas a alguien que se encargue de eso. A ver qué es lo que te conviene para ti. Y garantizado que esa persona te va a decir a ti, mira, ¿te conviene más trabajar en una fatoria o te conviene más manejar camiones? Hay personas que se encargan de subir los negocios, de establecerlos de una manera excelente, lo que muchos hispanos no hacen. Ya yo lo hice hace un tiempo atrás y me funcionó. Y ustedes están viendo los resultados. Si ustedes creen que a ustedes no les están funcionando los números o algo, busquen a una persona profesional en el asunto que le diga, ustedes le brinden todas sus cuentas y todas las cosas, esa persona se va a encargar de decirle a usted en qué usted se está gastando el dinero, dónde tiene que corregir los errores que tengan, cómo puede ahorrar dinero. Incluso te va a decir, mira, aquella carga que tú hiciste de 800 millas por 1.500 dólares, ¿sabes qué? No te conviene. Vas a tener que buscar otra carga, porque esa no te conviene y lo que te está dejando es pérdida. Y esa ayuda yo le garantizo a ustedes que, mira, es garantizado que le va a ir bien. Vuelvo y se lo repito, van a tomar mejores decisiones. Y si lo están despachando, y el problema es el despachador, póngase los pantalones bien puestos o búsquense a otro despachador. O háganlo ustedes mismos. Si están list con una compañía y no le está resultando de esa pequeñita que te buscan carga de low port, si usted está list en una compañía y están buscando carga de low port, ¿adivinen qué? Ustedes están perdiendo su tiempo ahí. Háganlo ustedes mismos y ya. Y van a ganar más dinero, porque de lo contrario, ¿entienden? No lo van a hacer. Busquense una persona que lo ayude. Tienen que suerte todos ustedes mismos. Pero si buscan otra persona, lo que ustedes van a estar es con más control sobre la situación. Se lo digo como dueño de compañía, que yo tenía el control de varios choferes. Muchos choferes o varios choferes, como ustedes quieran llamarlo. Y sabía por dónde convenía más y por dónde no. Por eso es que yo le digo todo esto. Así es. Nada, nos vemos ahorita cuando estemos llegando por allá. Me dieron la puerta número 5. Así como lo escuchan. Ok, vamos a arreglar el desastre que tengo aquí atrás. Bueno, para poner eso bien bonito. Déjame ver si me puedo subir perfecto. Si me puedo subir ahí. Entonces. Vamos. Esa puerta durísima ahí. Vamos arriba. Vamos arriba. Poner esta barra acá. Opa. Yo utilizo mucho el panel ya. Muchísimo. Y tengo uno eléctrico que tengo que arreglarlo. En poca palabra no tengo nada. Le damos. Voy a dejar eso abierto allá porque voy a poner la pared. Voy a pegarlo bien. Excelente. Bien. Eso se queda así. Una. Dos. Y pongo eso ahí. Vamos a la derecha. Vamos a estacionarlo aquí. Como pueden ver. Les fui todo a mano derecha. Vamos a estacionarlo aquí. Como pueden ver. Se va ahí. Ok. Perfecto. Un poquito para trama. Un poquito para doblarlo. Ahí está bien. Vamos de nuevo. Ya cuando yo veo en el espejito pequeñito. Que me salió la puerta. Ahí comienzo a doblar para el otro lado. Como ahora. Ustedes ven. Entonces. Vamos a darle. Para atrás. Al pasito. Cuidando. La parte de adelante. Que no le diga nada. Vamos a doblarlo un poquito. A quebrarlo así. Verdad. Porque. Tengo unos palets. A mano derecha. Entonces. Yo lo que hago es. No importa muchachos. Cuantas veces ustedes leen. Para adelante y para atrás. Lo importante es. No pegarle a nada. Ok. Ok. Vamos a darle. Ahora. Perfecto. Ahora si ya quedó. Alineado. Como yo quería que quedara. Tengo espacio en varios. Ambos. Alante. Alarra. Alarra. Ya cuando. Se vaya poniendo bien grande. En el espejo. A mano derecha. Entonces ahí ustedes comienzan a. A jugar con el guía. De izquierda para derecha. Izquierda para derecha. Se le da para la izquierda. Se va para la derecha. El trailer. Se le da para la derecha. Se va izquierda. Esa es la temática. Ok. Prendemos las luces de atrás. Y aquí bajamos todas. Nada. Un videito. Bien diferente. Que tenía mucho que no lo hacía. Pero. A petición del público. Aquí se lo hice. Ya ustedes saben. Se me cuidan. Mi nombre es La. Si recuerden. Siempre estar positivo. Y nunca negativo. Óyelo ahí. Chao, chao.